El sexteto de Pérez Celedón de voleibol masculino aprovecha el tiempo para prepararse de gran forma y llegar en un excelente nivel a los Juegos Deportivos Nacionales. El entrenamiento tiene que ser de alto nivel para conseguir buenos resultados en las justas que comienzan en julio. Estamos entrenando prácticamente de tres a cuatro veces por semana, dos horas, que es lo que tenemos facilidades de gimnasio, que ese es uno de los grandes problemas que pudimos haber tenido. No tenemos gimnasio, el centro educativo de donde sale la base de este equipo no tiene gimnasio, entonces tenemos que solicitar gracias a la Asociación de Desarrollo Integral de Sagrada Familia, tenemos este sitio donde lo entrenamos los viernes, los sábados y a veces los domingos. Precisamente el equipo y los martes dentro del plan de entrenamiento entrenamos en el polideportivo. El timonel hace un análisis de lo que ha sido hasta el momento y sacar conclusiones acerca del trabajo que se desarrolla en el equipo que está a un mes de debutar en los Juegos Deportivos Nacionales. Yo me siento muy satisfecho, realmente yo vengo a recibir un equipo el cual el 80% ya está trabajado, o sea, hay pequeños detalles que hay que desarrollar. Eso ha sido un trabajo tesonero del profesor Carlos Gamboa, que es el profesor de Educación Física de allá, y la coordinación y colaboración de Donny Rivas, que han sido las dos personas que han estado al frente de este equipo. Yo he venido a acuerpar al equipo técnico porque consideraron que yo podía, de alguna manera, aportar a la preparación del equipo. Los puntos de corrección se tienen que trabajar durante este mes, que resta en cuanto a la preparación. Pienso que está bien, es un equipo que técnicamente está bien dotado, lamentablemente por ratos, dentro del nivel de madurez que el equipo no tiene, se cae. Esa es la parte que queremos buscar de aquí, a mes y medio, que nos falta ya para empezar las eliminatorias, perdón, la competencia final, que es precisamente del 1 al 15 de julio, que son las vacaciones de medio periodo, y van a ser en San José. Pues creemos que de aquí a allá vamos a ir ultimando detalles, le hemos pedido la colaboración al profesor y amigo Jorge Zúñiga, el famoso flaco, que nos aporte un poquito de su conocimiento como jugador y como entrenador que ha sido. ¿Por qué? Porque creemos que aquí es sumar toda persona que venga aquí a cooperar en la formación de estos muchachos, de pulirlos un poquito más para ir a competir, porque tenemos un reto muy difícil. La idea del técnico y del equipo es llegar a la precia dorada, conseguir el oro en las justas de la juventud costarricense. Pérez Celedón ha ganado dos veces la medalla de plata, nosotros ya vamos por un poquito más, o sea, no podríamos ir por menos de eso. Pero yo me sentiría satisfecho con que el equipo entre entre los cuatro primeros y entrar a la etapa final con posibilidad de una precia, preferiblemente la dorada, que es la que se enojaba privado. El trabajo realmente, lo puedo decir así con toda tranquilidad, es un trabajo que es obra del profesor Carlos Gamboa. Yo le agradezco a él que me haya tomado en cuenta y estoy aportando lo que me corresponde. Yo vengo acá los fines de semana. Un sexeto que sueña con el oro en el 2017 para Pérez Celedón.